La serie web Oficina de Sicarios fue producida e interpretada por los actores Andrés y Fabio Restrepo. En esta producción participó gran parte de la familia Restrepo. En un principio se llamaba Laberinto de Corrupción, la cual escribió Andrés Restrepo. Y es un proceso muy bonito porque es un trabajo hecho con las garras, por decirlo así. Porque era todo muy empírico. Mientras se producía en el 2022, fallecieron los dos grandes conductores de este producto audiovisual. Por lo que la serie quedó con cuatro de los 20 capítulos que se habían proyectado. Ellos lamentablemente fallecieron y el trabajo quedó como a la mitad. Y nos dimos a la tarea de hacer un honor a ellos, como hacer un tributo, para que la memoria de ellos no quedara como ahí. Seis meses después, el equipo retomó la titánica tarea de buscar un cierre para este film, que ya superaba las 15.000 visitas en su primer capítulo. Y tenía a los seguidores de estos actores a la expectativa de un buen final. Esteban Restrepo y Mauricio hicieron la tarea de escribir y finalizar el guión, el cual lo vimos en desarrollo con una coproducción de Argentina. Antes de su fallecimiento, Fabio Restrepo utilizó sus redes para promocionar la serie. Los seis capítulos están disponibles en el canal de YouTube Restrepo S.O.S.